Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Hora coreana el pasado febrero. De acuerdo a las actuales restricciones del distanciamiento social en Seúl, el servicio de los restaurantes solo puede abrir hasta las 10 pm hora coreana y entonces se les pide a los clientes que se vayan. En respuesta al reporte de la agencia de Juno, SM publicó lo siguiente. Hola, aquí SM Entertainment. Pedimos disculpas sinceras por causar preocupaciones en una situación en la que muchas personas están pasando por un momento difícil debido a la crisis. Juno se reunió recientemente con tres conocidos en un restaurante de Gangnam y fue investigado por quedarse más allá del horario comercial, restringido por la regulación. Juno se lo ha estado reprochando profundamente y está reflexionando sobre sí mismo por decepcionar a muchas personas debido a un momento de descuido. También pedimos disculpas por no administrar y guiar completamente a nuestro artista para que cumpla con las pautas de distanciamiento social también en tiempo personal, para que el arduo trabajo de los trabajadores médicos, el personal de cuarentena, los voluntarios y todos los que hacen los esfuerzos por superar el corona no se desperdicien. Nos esforzaremos en mejorar nuestra educación y orientación sobre las regulaciones de distanciamiento social. Una vez más pedimos disculpas por las preocupaciones. ¿Y bueno, tú qué opinas acerca de esto? Sin duda los idols siempre se meten en este tipo de problemas. ¿Y Shouno de Monsta X se autoísla después de una prueba del corona no concluyente? El 9 de marzo Starship Entertainment anunció que una reciente prueba del corona para Shouno tuvo resultados no concluyentes y ahora está en cuarentena después de someterse a una nueva prueba. La etiqueta explicó por medio del miembro de Monsta X que estuvo ausente del evento en línea del grupo para su nuevo sencillo japonés Neo Universe declarando. El 8 de marzo Shouno fue probado previamente para el corona con su personal a pedido del programa y el equipo antes de su horario personal. Los resultados de la prueba no fueron concluyentes en la tarde del 9 de marzo. Después de que salieron sus resultados fue examinado nuevamente de inmediato y está en autoaislamiento hasta que se confirme sus resultados. Starship Entertainment luego se disculpó con los fanáticos por su ausencia del evento en línea para Neo Universe. Estén atentos a más actualizaciones. Y Tayan de Big Bang se revela a sí mismo como un gran fan de Penthouse. Tayan reveló que es gran fan de la exitosa serie dramática de SBS Penthouse. En Instagram Tayan publicó un video del grito del pájaro preguntando a los fans ¿Qué tipo de pájaro hace este sonido? Aunque un fan no tuvo respuesta le preguntaron al miembro de Big Bang ¿Viste Penthouse ayer? Tayan respondió sí, Ri Byrona. Refiriéndose a un personaje del drama, su respuesta se ha convertido en un tema candente entre los fanáticos y los internautas. Quienes se divirtieron al descubrir que el cantante también era fanático de Penthouse. ¿Actualmente estás viendo Penthouse como Tayan? Posiblemente lo esté viendo con su esposa y lo estén disfrutando en pareja. ¿Te gustaría estar así con tu pareja viendo dramas todo el día? Dale like si te gustaría estar viendo dramas con tu pareja o con tu idol favorito. O que un idol fuera tu novio y que vieran dramas juntos. Y comenta con qué idol te gustaría que fuera. Y Jenny de Blackpink y G-Dragon de Big Bang revelan los retratos de embajadores de Chanel. La casa de moda de lujo global Chanel presentó su desfile de moda oficial de la temporada del 9 de marzo a las 10 am hora de París. Debido a la pandemia sus asistentes disfrutaron del espectáculo desde la comodidad de sus hogares o en las tiendas insignia locales. A medida que los embajadores coreanos de la marca Jenny de Blackpink y G-Dragon de Big Bang estaban presentes, la marca contrató específicamente a los fotógrafos de renombre Inés y Vinod para fotografiar por separado los retratos de embajadores. Jenny obsequió a los fanáticos esta hermosa foto en blanco y negro de ella. Su autógrafo está superpuesto en rojo. Ella optó por un sencillo vestido de tuit negro, cadena y cinturón de cuero y pendientes. G-Dragon también se hizo un retrato. Apiló varios anillos, pulseras y collares para emitir su estilo chic maximalista característico. Estamos emocionados por el show FW de Chanel. Aunque es posible que no podamos sintonizarlo en vivo junto con las estrellas, asegúrate de revisar pronto el Instagram de ambos embajadores para ver más detalles. ¿Y BTS revela sus planes para celebrar los premios Grammy este fin de semana? Sintoniza los Grammy este 14 de marzo para saber si BTS ganará y también ve nuestro directo especial de esa noche. En una nueva entrevista para AP Entertainment, BTS reveló cómo planean ver y celebrar la sexagésima entrega anual de los Grammy la próxima semana. Después de un año récord de increíbles logros mundiales, BTS finalmente recibió su primera nominación al Grammy en noviembre del año pasado. El éxito número uno en inglés del grupo Dynamite está nominado a la mejor interpretación duo group pop junto con temas como Rhyno Me de Lady Gaga y Ariana Grande y Exile de Taylor Swift con Bon Iver. BTS también se presentará en la sexagésima tercera ceremonia anual de los premios Grammy el domingo 14 de marzo, lo que marca la primera vez que un acto coreano se presentará como nominado oficial. Sin embargo, debido a la actual situación pandémica, la actuación de BTS será pregrabada antes de la ceremonia en vivo, lo que nos indica más acerca de que si los chicos de BTS estarán en Corea o en Estados Unidos posiblemente estén en Corea. Entonces, dado que el grupo no asistirá a los Grammy en persona este año, ¿cómo planean pasar el día? Los miembros revelaron sus planes en una nueva entrevista con AP Entertainment. Bueno, por lo menos se confirma que no están en Estados Unidos. Primero, Suga señaló que la ceremonia de premiación será a las primeras horas en Corea del Sur. Como en años anteriores, el ganador de la categoría Mejor Interpretación de Grupo o Duo Pop probablemente se anunciará durante la sexagésima tercera ceremonia anual de los premios Grammy, que se llevará a cabo antes de la ceremonia principal. Presentada por Yene Aiko, la ceremonia de estreno comenzará a transmitirse a las 4 am hora estándar de Corea. Dado que la ceremonia es temprana, Suga dice que no hay mucho que el grupo pueda hacer. Sin embargo, reveló que posiblemente tomarán una copa de vino y se abrazarán. RM secundó los planes de Suga diciendo que posiblemente beberán una copa de champán o una copa de vino. También enfatizó que verán la transmisión en vivo juntos y será como tener una ceremonia con ARMY de todo el mundo. Como tal, muchos fanáticos especulan que los miembros presentarán una transmisión en vivo para transmitir junto con los fanáticos. Si ganamos será un éxito que logramos juntos, entre nosotros y ARMY. Jimin y Junko compartieron sentimientos conmovedores similares sobre que le deben todo a los fans. Jimin reveló que estaba incrédulo cuando se enteró de que BTS recibió una nominación al Grammy, y todavía no puede creerlo. Necesitamos agradecer a ARMY por darnos este honor y esta oportunidad. Asimismo, Junko compartió cómo la nominación ha acercado aún más a BTS y ARMY. ARMY estaba más emocionados que nadie cuando se enteraron de la nominación al Grammy, explicó. Creo que nos hicieron aún más seguros de que existe esta conexión especial entre nosotros y ARMY. Ya sabes, a pesar de que estamos muy separados, nos sentimos muy unidos y estamos muy agradecidos, dijo Junko. Y bueno, sin duda los chicos de BTS verán este evento a las 4 de la mañana, para que vean lo que se siente desvelarnos para ver las presentaciones de nuestros idols. Siempre en los programas de música como en Kigayo, en los Mama, premios de música y muchas otras cosas que son transmitidas directamente desde Corea. Lo bueno es que los premios y los eventos, como programas de música de Estados Unidos, nos toca a buen horario aquí en América. Lo malo es que casi no hay de este tipo de eventos, así que estaremos muy al pendiente de los Grammy, que será un evento histórico y posiblemente rompamos un récord de audiencia en el canal, en cuanto a espectadores. Y aparentemente la cuenta de TikTok de los chicos de BTS ha sido hackeada. Parece que después de un tiempo pudieron restablecer la cuenta, o por lo menos eso es lo que estuvieron publicando en Twitter. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós!